Bueno, eran cerca de las 21 horas cuando en la intersección de la Trachaco y Lidio Cano de Mariano Roque Alonso, ya zona de Puente Remanso, un Toyota Ronx al mando de Fernando Acosta, nativo de la parcialidad Macá, salió repentinamente. Esto originó la colisión con una motocicleta al mando de Cristian Díaz, que falleció minutos después en el Hospital de Trauma, y la hermana quedó gravemente herida. El indígena dio 0.92 positivo a la prueba de la Cotes. ¿Se habla del fallecimiento de su hijo? Sí, sí. ¿Él iba en moto con...? En moto con su hermana. ¿Con su hermana? Sí. ¿La hermana qué tal está? La hermana está bien, está estable, tiene un corte en la cabeza parece, está en emergencia. Viste que yo le llevaron en el limpio, y del limpio a él le llevaron con urgencia porque estaba mal. ¿Y al centro de emergencia? Se limpió todo, la cara, está todo. Parece que le dio altamente positivo al conductor del vehículo. Y tiene 0, y no se estaba bien. ¿Qué te comentaron más ahí? ¿Qué te dijeron? La verdad, la verdad, yo llevé en el hospital ya prácticamente ya. ¿Ellos venían de dónde? Viste que mi hijo vive aparte de su mamá, ahí en Remanso. Le traía a su hermana porque su hermana vive con la madre. Entonces, él le traía a él. Y repentinamente cruzaron esa calle, viste que ese se cortó nomás, ese es un corte en nomás la avenida esa, en el coso del medio. Y eso fue lo que pasó. Y llegó, pero ya... ¿Sin vida prácticamente? Ya, prácticamente sin vida. Se golpeó la mano. Se rompió todo el fondo, se definió toda la cara. ¿Él tenía casco? Sin casco. ¿Sin casco? Es la primera vez que estaba sin casco. ¿Y justo le viene a pasar? Sí, sí, justo. ¿Cómo se llama? Cristiano Alberto Díaz. ¿Qué edad tiene? Él tiene 40 años. ¿40 años? Le dejó dos hijas. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? Sí, es mi hijo. ¿Qué edad tiene un accidente? Sí, accidente... ¡Extrancito! ¿Y se endereza a hacerlo allí? ¿Era a...? A llevarla a ver con la escuela. Vamos a ir a la escuela y se mueve a loco. Algo, mira mi hija. Ah, sí. Porque, ¿hasta mi hija? ¿Viste este vídeo o qué haces? Sí. No, hay que estar más, ¿vale? Ahí está la hija. Sí, ¿cómo? ¿Qué edad tiene? Pues, nada. La equivocación que costó una vida.